Seguimos aquí desde algún punto de la ciudad y hoy seguimos con nuestra sección poniendo el dedo y mucha gente también se ha quejado no es noticia saber que en grandes partes de la ciudad hay muchos cráteres o baches como este que está a mis espaldas y es lo que genera al momento de que pues bueno no se tienen los cuidados necesarios y no de las reparaciones que tiene que haber concretamente aquí en las calles de Obregón. Así que te invito a que me acompañes porque a continuación vamos a presentarte un recorrido de cómo están las calles en esta ciudad así que acompáñame. Es una realidad que las calles de Obregón son un caos en lo que a pavimentación se refiere y para muestra este botón en donde a todas luces se puede ver la dificultad al transitar por ellas. Obviamente no es nada agradable ir en tu carro y de repente sentir que vas a un hueco eso sin contar las consecuencias de los daños que tendrá tu medio de transporte. Aunado a eso cada vez que llueve o hay alguna fuga de agua los mosquitos o animalitos hacen de las suyas generando un foco de infección para quien transita o vive cerca de estos lugares. Cada vez que llueve por obvias razones la ciudad se vuelve un caos lo que para nadie es un secreto ya que la lluvia y el mismo tránsito de los automóviles genera que los baches aumenten más su crecimiento teniendo como consecuencia mayores accidentes para quien toma dichas vías. La molestia de la sociedad es evidente por lo que se les pide a las autoridades correspondientes resolver a la brevedad este tipo de problemas aunque por desgracia dicen que es un cuento de nunca acabar. ¿Y a ti? ¿Ya te tocó caer en un bache? Oigan y ya les decía desde hace rato que muchas partes de la ciudad concretamente en las calles se pueden ver escenarios como el que está a mis espaldas es una tristeza ¿no? porque deberían de haber más inversión para reparar ese tipo de cuestiones. En cuanto cae una gotita acá en la ciudad y pasan situaciones como la que están viendo en este preciso momento es una lata y aparte un peligro ¿eh? y sobre todo pues para la gente que transita mucho por este tipo de avenidas estas calles las cuales pues bueno como pueden ver entre cráteres y sobre todo este tipo de condiciones lamentables. Seguimos recorriendo más de las calles de Ciudad Obregón y se las presentamos aquí poniendo el dedo ¿qué más? ¡Gracias!